Bueno, este vídeo es para abrir una sección de preguntas. Pueden preguntarme a mí y a mis asistentes que son El límite de preguntas son 5 y la fecha límite para preguntar es el 14 de febrero. Eso es todo por ahora. Que se la pasen muy bien y suerte.